Tengo un amor que se me ha perdido Tengo un amor que se me ha perdido Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja en sus aguas las lloran Cuando me las goce a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Tengo un amor que se me ha perdido Que el corazón me lo va a matar Y el bosco no por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que luna llena Vaya a la playa de frente al mar Que llueve flores también tan velas Y abre el camino de regresar Tengo un amor que se me ha perdido Llega, vestido blanco de frente al mar Llega, los pies descansos sobre la arena Llega, las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las reborá Cuando de las doce, a incender la vela Y a pedir que vuelva, a abrir sus brazos una vez más Y el manja, está en el cielo una luna llena Y el manja, vestido blanco de frente al mar Y el manja, los pies descalzos de la arena Y el manja, las olas vienen, las olas van Y el manja, está en el cielo una luna Y el manja, vestido blanco de frente al mar Y el manja, los pies descalzos de la arena Y el manja, las olas vienen, las olas van a cerrar Y el manja, está en el cielo una luna llena Y el manja, vestido blanco de frente al mar Y el manja, los pies descalzos de la arena Y el manja, las olas vienen, las olas van Y el manja, está en el cielo una luna llena Y el manja, vestido blanco de frente al mar Y el manja, los pies descalzos de la arena Y el manja, las olas vienen, las olas van Y el manja, está en el cielo una luna llena